No tiene un punto de los asientos salió del lugar ese auto ¿Y dónde lo compró acá para acá? Sí El loco trabaja en Nation y conoce a todos los repuesteros de mi papá Y a todos los mecánicos Y un mecánico cayó con ese auto Ahí está Ahí está, mira Ese Ese Para descubrirla Son muy duros Sí, sí Y ese está haciendo ahí adelante Conoce todos los mecánicos de acá de Paraná El loco laburando en Nation Y lo encontró a este auto Se sabe, entero Ahí está No, no Se va allá, eh No sé qué es ¿Eh? No sé Mira, le dio un marchese y llegó el auto Tiene una llave No, no sé No sé qué es lo que me hacía